¿Cómo voy harta? ¿Traigo a un cura? ¡Ari! ¡Hoy vas a morir! Máximos, ¿cuándo acabamos de traer a un cura al cura, Mateo? ¿Cómo lo ves, Mateo? Todo muy mal, ¿eh? Peor de lo que me imaginaba, cuando me has llamado. O sea, muy mal. ¿De 1 al 10 cuánto demás lo ves? O sea, un 20. O sea, me estoy poniendo todo patas arriba. No sé si entrar o no, con eso te lo digo todo. Es real que yo no he entendido la luz. No, yo tampoco me he movido. O sea, estoy así. Ya te lo he dicho yo, que esto es muy complicado, ¿eh? Después de un mes, Máximo Squad, después de que muchos de vosotros nos hayáis dicho que 100% teníamos que hacer un exorcismo con un cura para desposeer a Ari, hemos traído al cura Mateo, que supongo que vamos a tener que hacer un ritual o algo, ¿no? Sí. Vamos a tener que hacer un ritual y vais a tener que salir todos de la casa, ¿eh? O sea, no va a poder quedar nadie. Nadie aquí. ¡Madre de Dios! Es más complicado de lo que parece. A ver, yo te propongo, no sé si será muy peligroso, lo que podemos hacer es entrar y ver a Ari. Vale, apatramos todos y vamos a Ari. Sí, mejor. Vale, despacio detrás, sobre todo. Ari. ¿Qué haces aquí? ¡Hombre! ¿Tú estás ahí? No. ¿Atrás? No. ¿Un poco atrás? ¿Ari atrás? Ari, tú sabes perfectamente que es la única, es la única, es la única. Aprovechando las muletas, ¿eh? Vete a dar una vueltecita, mira, aquí atrás. ¡No, ve a ti! 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 ¡Vete! ¡No, tranquilízate! ¡No, se van a ir todos! ¡Vete a por ser que salgan! ¡Que cierren la puerta! ¡Ari, yo la hablo por ser que salgan! ¡Hombre! ¡Ya no es de una puta becil! ¡Vamos a escuchar! ¡Tenemos aquí el cagón, hombre! ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Qué te parece? Si sale todo fuera y nos quedamos tú y yo hablando un poquito. ¡No! Un poquito tranquilo, tranquilo. ¡No! ¡Ari, escúchame! Ya has hecho. Esto lo estamos haciendo por tu bien. Eres una tradición. Esto de verdad que te lo estamos haciendo por tu bien. No te quiero. Hemos traído a Mateo para que te saque absolutamente todos los males que tengas aquí dentro de la cabeza o donde los tengas, ¿vale? ¿Cómo me refería que eres un mal padre? ¿Un mal padre de qué, Ari? Si lo único que te estoy haciendo por tu bien. ¡No! Sí. Vete de aquí. Mejor dile que sí. Tú dile que sí, a todo. Pero le lleves la contraria. Tú dile que sí a todo, porque como se cabree y salga el todo, entonces sí que tenemos un gran problema, ¿eh? Pero muy problema, ¿eh? Vale, Mateo. A partir de aquí, tú mandas. Vamos a hacer lo que tú digas. ¡Te vas a arrepentir! ¡Te vas a arrepentir, pero bien! Esto es muy grave, Arta. O sea, yo te propongo que salgáis todos de la habitación, puedes estar en la casa tranquilamente, pero ella no puede estar. No, yo me voy a quedar. Tú te vas a quedar. Mi presencia se queda. No, no se queda. Sí se queda. No, no se queda. Se va a quedar. Entonces, lo mejor es que salgáis y valoramos bien, porque... Vale, entonces, Mateo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Salir de la habitación y esconderos que nos vean. Sí, sí, sí. Que ya no detecte vuestra presencia. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Hay que hacerle caso al... Por la experiencia, el que esté al lado puede acabar muy mal, ¿eh? Pues ahora mismo. Nos vamos a ir, cura. Tú te quedas aquí con ella. Sí. Haz lo que tengas que hacer, pero por favor, ayuda a Arte. Vale. Yo te la voy a ayudar. No te preocupes, que yo para eso estoy. Tienes que quedarte aquí. Tienes que quedarte aquí, Arte. A ver, tres, salta. Un, dos, tres. ¡Ahora! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Déjame! Vamos a hablar, vamos a ver. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así? Tienes una niña muy buena. Tu padre está súper preocupado por ti, ¿eh? No es mi padre. No es mi padre. Y está súper preocupado por ti. Así que, por favor, tienes que entrar en razón. Esto es más chungo de lo que pensaba, ¿eh? Pero muy chungo, ¿eh? No te muevas de aquí que voy a avisar un momento a Arte, ¿vale? ¡Atrás, Arie, atrás! Está muy mal. Esto me va a costar, o sea, mucho, mucho trabajo. No he visto nada igual. Vamos a buscar a Arte, a ver qué le decimos. De verdad, tío. Es que eres la peor niña del mundo. No podías tener un poco más de fuerza, ¿no? Porque yo ya te he puesto, pero es que estoy aquí poniéndote puedes, tío. Y encima eres tan estúpida de hacerte daño. ¿Tú sabes las dificultades que me va a crear eso para matarte? Tú lo sabes. Porque hoy te vas a morir. No, no te vas a morir. Te voy a matar yo. Y encima tienes el favor de decir solo que es un mal padre. Pero, ¿cómo vas a dejar a Arie con este tío que está zumbado? Que está zumbado, tío. Chicos, calmados, es un maldito cura. Está piradísimo el cura este. ¿Tú te piensas de este tío, en serio? Pero, en serio, tío. A ver, chicos, calmaos. El cura Mateo es un sacerdote enviado por Jesucristo. ¿Qué sacerdote? Se la han sacado de las líneas amarillas. ¿Qué? ¿Qué vas? Eso no existe ya. Está en internet como, estafo, soy el cura Mateo. Ay, yo soy el que es que he visto muchos curas. Deja en tu casa y me la queda el telo. A ver, chicos, hay que confiar y ya está. Porque hay que hacerlo por Arie. Lo que confiar es dejarlo solo en casa con una niña que tiene 10, 11 años, no sé qué la tiene. O sea, nos estamos escuchando. Vamos a pensar un poco, no se puede quedar solo. Una persona que fuera cura de verdad hubiera dicho que solo se queda una persona conmigo para minimizar los riesgos y que se pueda fiar de que todo está en orden. Que si no tiene sentido, escúchame, tranquilicémonos y simplemente hagamos lo que el cura Mateo nos dice y punto pelota. Que yo no le voy a hacer caso a ese tío. Yo estoy curado ya de espantos con estas cosas y no me fío del cura Mateo. Ya te lo digo. Que gracioso diciendo el curao, curao. Joder, macho. Joder. No he sentido el nombre de tantas veces que lo nombras. Te puedes callar ya de una vez y hacerme puñetero caso que eres una niña que... Tonta, tío. Es que ¿cómo te haces esto? Te he hecho más fuerte para que pueda seguir y tú me traicionas. Así que hoy no me podrás traicionar porque hoy vas a morir. Es ese cura raro que acaba de venir. Intenta matarme a mí, no a ti. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirle permiso a Arta porque para lo que hay que hacer hay que pedir permiso a su padre. Buenas. Hola. Hola. Pues te comento. Es bastante más complicado de lo que yo pensaba. ¿Vale? Es bastante más complicado de lo que tú pensabas. Muy complicado. Está un nivel que si no paramos va a avanzar más. O sea, me estás diciendo que si no paramos a lo mejor... Sí. Correcto. Que la perdemos. ¿Y qué hacemos? ¡Tan bestia esto! ¿Qué hacemos? ¿Qué va? Yo lo que haría... Yo te quería pedir permiso porque yo lo que haría es salir todos de casa y hacerlo esto a puerta cerrada con ella. ¡No! 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 Yo solo. No, 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 no. ¿Pero por qué? Porque si hay una habitación nos quedamos aquí encerrados en la gaming y no pasa nada y escucha todo lo que pasa. La cosa es que pasa si nos quedamos en otra habitación. Pues que cuando se le vaya el exorcismo os puede entrar a vosotros, a cualquiera de vosotros. Marta, que no, es que eso, eso es que... A mí no me va a entrar, no me va a entrar. No estamos allá o la cara de falta. Sí, yo también. No. Chavales, es que, es que si lo dice él... Va a ser peor. Es por Ari. Es por Ari. Si lo dice Mateo, es punto y pelota y que hacesle caso y ya está. A ver, falta más de falta que a ti. ¿Hace cuánto lo conoces? ¿Y qué? ¿Y qué? Pero que es una persona que ha venido a ayudarnos. Me cago. ¿Tú lo conoces? Porque yo no. Yo no puedo fiar de una persona que no conozco. Yo me planto aquí. Claro, yo lo que tú me digas será lo que yo me diga. O sea, tú me estás diciendo que si nos vamos, 100% funciona. Sí, 100%. ¿Y si no nos vamos? Y si no nos vamos, 10% de probabilidades. Sin que se os pase a vosotros, que eso es otra cosa. Pero chavales... Y será el doble. Que no me fío, que no me fío. O sea, vosotros entendéis que si nos vamos hay un 100% que funcione o un 99% y si nos quedamos hay un 10% tío. El 10% de que salga mal, el otro 90% está bien. ¿Cuántas veces te ha salido bien y cuántas mal? Pues el 99,9%. Pues el 99,9% y ya está. Este va a ser el 1%. ¡Va a ser el 0,9%, 0,9%, 0,9%, 0,9%, 0,1! Cuando no se han querido ir de casa, te tengo que decir que casi siempre ha fracasado o ha sido peor. O luego ha estado el otro también. ¿La referencia? Porque yo no las he visto. Vale, Mateo. ¿Te puede ser un segundo de la habitación que tengo que hablar yo a solos con los chavales? No me voy, yo os dejo que lo penséis. No te preocupes, ¿vale? No hay nada que pensar. Absolutamente todo, ¿vale? Perfecto. Cuento contigo. Espérate ahí un segundo porque la verdad es que... Sí, sí, vete, vete. Porque la verdad es que... Yo me voy a hacer un pelo. Vale, vale, vale. ¡Ahora, tú estás lujo! Este hombre puede ser un secuestrado. ¡Que te estás haciendo la fruta! 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 Cuando yo tengo miles de mías rondando ahora mismo, para hacer cada una a su cargo. La de las luces, la de que se muevan las cosas. Y hay miles de almas que seguro que luchan contra él y lo matan. Con él y su alma no va a poder hacer nada contra mí. Aquí la cosa es, si él dice que nos tenemos que ir, nos largamos de casa. Punto y pelota. Y te van a robar todo lo que tienes y te vas a quedar sin hija. ¿Y le va a hacer algo? ¿Es que le va a hacer algo, chocuro? No va a hacer absolutamente nada, aquí es el cura Mateo, que me lo ha pasado un contacto de confianza. Aquí la cosa es, o nos vamos todos de casa a ver una función de circo, porque son las doce y media y la última función empieza la una. O la segunda. O nos quedamos aquí contra nosotros. No, no nos quedáis aquí, sino que os he hecho de casa. Así que tenéis dos opciones. O os vais para siempre de casa, o os venís conmigo a una función de circo, mientras que el cura Mateo hace su trabajo. Y cuando volvamos, pues vamos a ver si está todo bien o no. Nos vamos. Nos vamos. No, no, no. Ya está, Guille, que somos dos contra uno. ¿De qué no conoces? ¿De qué no conoces? Acepta y punto. Sin creer, si hay igual esa. Con lo cual, Maximo Squad, vámonos al circo, mientras que el cura Mateo roba toda la casa. Que tenga que hacer lo que tenga que hacer. O más raro. No he podido evitar escuchar lo que decían detrás de la puerta. Tengo que convencer a Arta de que hable con Guille y con Becario porque no se fían de mí. Y no es posible que no se fíen de mí. Sin mí, están muy perdidos. Así que a ver si no desconfían y podemos hacerles entrar en razón. Vale, Mateo. He convencido a los chicos. Nos vamos a ir al circo. Vale, vendremos sobre las dos de la mañana. Perfecto. Vale. Entonces, yo te doy el cien por cien. Tú haz lo que quieras. Vale, por favor, sácale la cosa esa que tiene Ari dentro o lo que tú quieras. Vale. Tú que quieras dentro del cuarto, fuera del cuarto, lo que sea. Tú haz lo que quieras. Vale. Entonces, yo abandono por aquí y vamos a dejar absolutamente todo al cura Mateo. Flary. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Estás mejor de la pierna? ¿No? Le traigo unas cositas luego para ti. Lo ojo aquí, ¿vale? Sienta un momento. Vamos a hablar. Un momento. Vamos a hablar un momento. Siéntate aquí. ¿Qué quieres? Un momento, siéntate, que te voy a explicar una cosa. Te explico una cosa y seguimos hablando. ¿Te parece? No. Siéntate aquí. No. Siéntate aquí. No. Ari, por favor. No. Por favor. No. Tienes a toda tu gente preocupadísima por ti. Me da igual. ¿Lo sabes? Me da igual. ¿Que no eres tú quien está adentro? Que se aguanta. No eres tú quien está adentro. No hablas tú. Se lo merecen. No, no hablas tú. No, hombre, ¿cómo se lo van a merecer? Y a todos de venir al 5, Raúl, picaros esto, auténtica locura. ¡Aplausos! ¡Qué guapo, madre mía, maravilloso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tienes que sacar esto ya, Ari. Sobre todo el flaco. No, tienes que sacarlo ya. Pero ya, urgente. Vamos a sentarnos un ratito. Se lo merecen mucho. No, vamos a sentarnos aquí, por favor. Eres pesado. Vas a acabar como todos. No, mira, yo te voy a traer una cosa, ¿vale? Te voy a traer un regalito. Sí, siéntate que te pego un regalito. Mira, ven. ¡Ven aquí, ven! Así, mira. Mira, ven. Quieta. Me tienes que hacer caso a mí. No. ¿Y te voy a hacer caso? Sí, porque yo soy tu padre. Así que vamos a pedir con absolutamente toda la familia. Los niños son vuestros. Los habéis tenido para lo que sirvan. Yo qué sé. Cada uno hace con su vida la cocina. ¿Qué pasa? Que hay veces que los niños se vienen a la misma y empiezan a hacer sin control. Y nadie les dice nada. Si eso ocurre, nos los quedamos y los convertimos en artistas. Empieza el espectáculo. Mira que te traigo. Mira. 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 Mira esto que te he traído para ti. Mira. Mira. Míralo. Arianna. Mira. Esto es demasiado para mí, ¿eh? Tienes que poner un poco de tu parte, ¿eh, Ari? ¿Qué parte? Sí, un poco de tu parte. Porque no creo yo que tú quieras estar así de mal. Poseída, asustando a todo el mundo, diciendo insultos, palabrotas. Pero ¿cómo te has vuelto así de esa manera? ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? Ari. Mira. Estoy... Me tienes asustadísimo, ¿eh? Que lo sepas. Muy asustado. O sea. Muy asustado. Porque no sé por dónde vas a salir. Tapa la caja. Tapa la caja. Tapa la caja. Y de repente... A ver lo que sale en la caja. A ver lo que sale en la caja. Cuidado. Atentos, atentos. Sale algo. Si estamos viendo algo. Si estamos viendo algo. Ojo. ¡Ojo! Vamos a hacer un trato, Ari. A ver qué te parece. Pensón de paz. ¿Vale? Vengo. Pensón de paz contigo. ¿Te parece? De amigos. ¿Sí? Yo me voy a girar a por unas cositas ahora. Y tú mientras te vas tumbando. ¿Vale? Y cuando te quedas tan cuenta vas a estar súper bien. ¿Te parece? Vete. Vamos a pegar un poco el agua, bendita. Porque como no sea con esto no se lo va a curar. Mira, Ari. Esto te lo he traído para ti. Mira. ¿Ves? Te he dicho yo que íbamos a alguien en son de paz. Mira. Toma, cógelo. Cógelo un momento, por favor. Mira. Cógelo. Guapo, ¿eh? Mira. ¿Lo ves o no? Tengo que enviar algo de azúcar a ver cómo está. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Es demasiado bueno. Venga, túmbate. Ahora. Atrás. Déjame. ¿Qué me has hecho? Vete. Ahora sí que te vas a portar bien. Para, para. Ahora sí que te vas a portar bien aquí. Déjame. No, no te puedes mover. Ahora sí que no te puedes mover. Por favor. Ahora sí que me vas a escuchar. Vale, tienes que salir. Déjame. Sal de aquí. Que me dejes. Sal de tu cuerpo. No, no. Sal. Déjame. Tienes que salir. No. Ya. No. Una. No. Sal. No. Sí. ¿Qué me has hecho? No te vas a poder mover de ahí. No me has hecho caso. No te portas bien. Si te portaras bien. Yo te lo he dicho. Yo no quería llegar a esto. Pero es que no te portas bien, Ariadna. Te tenías buenos. Sí. Ya soy un niño bueno. Tú eres muy buena. No. Sí. No. Y vas a salir de aquí ya. Porque no hay nadie en la casa ya. Y tienes que salir. Tienes que irte por la ventana ya. Pero ya. ¿A que te vas a ir de aquí, de esta casa? Y del cuerpo de Ariadna. ¿A que sí? Claro que te vas a ir. No. ¿Sí que te vas a ir? No. Mira. No, déjame. ¿A que sí? Déjame. Me da miedo, me da miedo ver eso. Escucha, escucha, escucha. Que es Spiderman. ¡Eso es Spiderman! Esto sí te viene al máximo. Esto sí te viene al máximo. Ahora que estás tranquila y podemos hablar de una vez, por fin, ¿vale? Me vas a decir de dónde te ha salido esto. ¿Dónde lo has cogido? No. ¿Dónde? No. Dímelo. No te lo ves. Dímelo. No. Si no, no te puedo ayudar. No me puedes ayudar. Dime de dónde lo has sacado. Tú no ayudas. ¿De dónde lo has sacado? Piensa un poco. No. Un poquito. No. ¿De dónde has cogido esto o no te puedo ayudar? Me doy la vuelta y me marcho. En la caseta del calvo, ¿vale? Pero déjame. Pero, ¿una caseta también hay aquí? Sí. Pues hay que ir urgentemente. No. Y tanto que sí. Hay que ir urgentemente para allá. Suéltame. Y ahora te vas a estar aquí. Y voy a avisar a tu padre para que venga. Ya pueden venir. Un ratito. No me digas. Ahora sí que no te vas a poder mover ahora. Ahora vas a pensar. Cuando eras buena. Y antes de entrar a esa caseta, el dichoso calvo ese. ¿Qué tú dices? ¿Vale? Esto es peor de lo que imaginaba, ¿eh? Pero peor de lo que imaginaba. Ahí te vas a quedar ahora, ¿vale? A pensar. Voy a ver la dichosa caseta esta del calvo porque eso no me lo había dicho Arta. Eso no me lo ha dicho. Y se la ha pagado súper por alto. Vete. Porque yo creo que él ni lo sabía, ¿eh? Que estaba poseída la caseta. Hay que ir a destruirla. Vete. Ahí te vas a quedar quieta. Vete. Quieta ahí. No. Déjala. Déjala. Cuando vuelva Arta por una venganza que vas a flipar. Y de verdad que no te vas a salir con la tuya. Porque sé cuál es tu objetivo. Y la verdad que no me está gustando nada. Por fin he encontrado la caseta que me decía Arie del calvo. Vamos a picar a ver si está y nos puede explicar algo de lo que está pasando. Porque la verdad se sale de mis manos ya. Hola. ¿Calvo? ¿Quién es? Buenas, soy el cura Mateo. ¿Quién? El cura Mateo. Me manda Arta. ¿El cura Mateo? Sí. Ya está, Néstor con otra mamita de la suya. A ver, ¿qué pasa? Buenas. Buenas. Y me estás diciendo que yo era una niña buena. Pero yo no era la niña buena. Eso era... Esa asquerosa niña, Arie. Ay, tan pesada y tan pesados con ella, tío, que se me ha pegado hasta el nombre. Pues mira, te explico. Ostras, sí que es el cura Mateo, sí. Arie está súper poseída, ¿vale? O sea, súper poseída. Y Yara yo, cuando la he intentado un poco entrar en razón, me dice que ha cogido eso aquí en tu caseta. A ver. Tú corres peligro aquí en la caseta, ¿eh? No, ¿no te has explicado nada? Nada de nada. No. Eso es un detalle, se lo ha olvidado por alto. ¿Cuál crees que es la solución? La solución es quitarle el exorcismo a Arie y con un poco de suerte se te quitará a ti también de atrás de tu caseta. Para que nadie pueda volver otra vez a... Es que yo creo que... O sea, que estaba aquí en mal, pero se lo ha llevado Arie, creo. Os voy a ayudar. Vale. Pues yo ahora mismo me voy a ir, yo creo, porque es lo mejor que puedo hacer. No me quedo por aquí, ni de broma. Yo te aconsejo que te vayas de la casa, como ha hecho Arta. Tú haz lo que quieras. Vale, pues... No tenía otra opción, ¿no? Me tenía que tirar un agua según el agua bendita. El agua bendita. Me tenía que tirar agua bendita solo para que no me pudiera mover, porque sabe que no puede ir contra mí. Y cuando vuelva, como me desinmovilice, va a flipar. ¡Bravo! ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! Vamos, vamos, vamos. Es increíble, de verdad, ¿eh? ¡Bravo! ¡Oh, qué guapo ha estado impresionantemente increíble, Máximo Squad! ¡Nos vamos a casa a ver lo que se ha liado! ¡Yuhuu! Bueno, es que no sé seguirme, la verdad que estoy muy tranquilo ahí en mi caseta. La verdad que dentro abajo se está chill. Pero, ¿tú crees que puedes hacerme algo en plan así, algo rápido, como yo qué sé, para poder decir que mi casa está un poco más tranquila, ¿sabes? Al menos mi casa adentro. Yo llevo esto y tengo otro ahí que Ari está quieta sin moverse, porque le he puesto uno de estos, ¿vale? Vale. Pues no me dejes a mí sin moverme, ¿eh? No, tranquilo. En el caso de que te venga algo maligno, pues tú le das con esto así, lo hipnotizas y ya está. Y con esto podrás estar protegido. Vale. Al menos, si no quieres salir de la casa, porque si no... Vale, sí, 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 sí. Bueno, a ti. Está loco que se va a quedar ahí solo. No sabe lo que se le puede venir encima. Está loco o no. Lo siguiente, madre mía. Hay que ir a hacer algo. ¿No estás muerta porque has tenido tantas oportunidades mías que de verdad que ni te las crees? Pero de verdad que ya estarías muerta por mí. Así que por favor, liberate de este cura ya. Hola, Ari. ¿Ya estoy aquí? ¿Estás más tranquila? ¿Sí? Ahora vamos a hacer un juego, ¿vale? He ido a la caseta esta famosa que tú dices del calvo. Y ahí está solucionado. Ahora, si quieres volver en sí, vamos a hacer un juego. Cuando yo te diga tres, te vas a poner a dormir. No. ¿Vale un ratito? No. Sí, porque te vas a echar este agua y te vas a quedar dormidita. No. ¿Vale? No. ¿Confías en mí? No. ¿No? No. 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 ¿Estás preparada? No. No, 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 no. Una, dos, tres. Atrás, duérmete. Bueno, ahora que tenemos a Ari dormida, vamos a intentar ya sacárselo. En el nombre del Padre, Espíritu Santo, amén. ¿Ari? Menos mal, por fin ha funcionado. Está desposeída 100%. Es normal que digan esto cuando acaban, porque se ha despedido del maligno. Pues ahora sí que puedo decir que mi trabajo ya está hecho y finalizado. Menos mal. Bueno, pues como he dicho antes, mi trabajo ya ha concluido. He llamado harta, no me lo ha cogido. Me voy a ir y espero que cuando venga Becario y Kille se queden tranquilos de que está todo en su sitio y con Ari arreglada. Después del circo, nos cambiamos de ropa, nos fuimos a un restaurante y al final vinimos a casa. Porque el cura Mateo se ve que no nos llamó. Ari, Ari, vale. O sea, el cura Mateo no está. No sabemos lo que ha pasado en la habitación. Lo único que sabemos es que Ari está justamente aquí tumbado durmiendo, pero que parece que está normal, ¿no? Súper tranquila. A ver, sí. No parece como estos días cuando estaba poseída, ¿eh? ¿Despertamos o no despertamos? Yo lo que haría es, literal, todo el vlog por aquí creo que ha sido un vlog súper mega ultra apoteósico. No tenemos ni idea de lo que ha pasado en casa. Y mañana, por la mañana, sabremos si Ari está desposeída o no está desposeída al 100%. Por lo cual, Máximo Squad, muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog. Si por fin hemos acabado con esta absoluta locura, espero que os haya gustado absolutamente todos los vídeos sobre la posesión de Ari y todo lo que ha pasado. Y nada, muchísimas gracias por ver, suscribiros al canal, denle un pedazo de like. Yo soy Arta y como siempre digo, vive al máximo.